Buenas tardes a todos, bienvenidos a su casa. Diputado Presidente, y con el permiso de la Mesa Directiva, mi intervención es únicamente para hacer mención y dejar constancia que el día 9 de septiembre del presente año, la coalición Juntos Sabemos Historia, conformada por el Partido Morena, Partido de Trabajo y Partido Verde, presentamos ante la Oficialía de Partes una iniciativa de carácter obvia y urgente para reformar el artículo 113 y derrogar la fracción 7 del artículo 120, ambas de la Ley de Movilidad. Por tal motivo, dejo constancia en esta participación de lo ocurrido. También celebro que se pudo llegar al consenso de todos los diputados y diputadas para suscribir una nueva iniciativa para transmitir las concesiones de transporte en beneficio de los concesionarios del transporte en el Estado de Quintana Roo. Compañeros transportistas, su lucha es nuestra lucha. Es cuanto, diputado Presidente. Gracias. Gracias. Gracias.